Mi teléfono Mi hueva ¿Alegando viene vos? ¿Por qué? Porque está de mal neco chiqui Que él solo hablando por teléfono Se la pasa ¿Qué onda? Ya no estamos grabando Yo vi que venían alegando Por eso le dije mejor a la como se llama Para vos, ¿qué onda? ¿Y ahora por qué lloras? No llores Que me caen mal Que solo ando por teléfono te da a pasar ¿Pero por qué te caen mal? ¿Qué de malo hay De que neco venga y esté hablando por teléfono? Es que hay una suscriptora Que me dijo que Que me iba a mandar Vos sabes por un regalito Pero ella me llamó Y justamente ahorita que venía hablando por teléfono Intentó quitarme el teléfono así bruscamente Sí, eso vi yo Por eso yo comencé Y mejor dije ¿Vos qué onda? Porque mejor pará Y me dijo cortaza llamada Mierda Me dijo por qué le dije yo así Yo me quedé así No me dijo es que yo no sé por qué Solo hablando por teléfono Vivirme Pero si Obviamente Imagínate que si sea una emergencia Ni moque no ¿Y por qué lloras? Tal vez por tu forma de ser De que ¿Cómo le contestas a las personas? ¿Cómo le contestas a las personas? A esa persona ¿Va? Porque Pero si yo solo le dije Mira chiqui Hola mija ¿Cómo estás? Le dije Porque yo siempre Yo así les he dicho a ustedes Y así les digo a ustedes también Bueno y entonces Ahora cuál es la razón Y el motivo De que la colocha esté llorando O sea yo creo que Tal vez algo le hiciste No hombre ¿Pero qué les ha hecho a la colocha? De esa llamada Le hiciste algo Otra cosa No hombre Si mira pues Si yo venía hablando por teléfono No ustedes se dieron cuenta De que Yo desde allá venía Mira ya está Ya rato también llevas eso De estar hablando Solo por teléfono wey Así hablando fuera de paja Pero yo te digo Sí sin paja Por eso yo te regañé hace rato también ¿Y qué hiciste? Cuando estaba sentado Te regañé ¿Sí o no? Pero yo no sé qué onda ¿Por qué ella llora? Porque me caes mal De que estés ahí hablando Solo por teléfono ¿Pero con quién habla O qué le dice A la suscriptora según él? Preguntarle lo que le dice Pero qué le dice Yo pienso De que es alguna suscriptora Que siempre le gusta Andar enamorando a A los chavos ¿Vamos? Es igual Como es que viniera Aquella persona Y me está enamorando a mí O sea va Entonces esta Como que tal vez Sí Sí está enamorando a Neco Y algo que escucha la colocha Porque si vas a hablar A una persona así Pues tiene que ser Formalmente va No venís y decís Ay en serio No Sí porque Neco Siempre que habla así Con alguien Va solo risita Así risita Sí o sea Yo soy amable Puta Ni mo que con ser amable Pero es que hay mucha diferencia En ser amable Y hacer así como venía Pero ella que me alegra ¿Tenés celos colocha? De seguro está celosa Obvio Ahí está la lógica ¿Por qué te haces el proyecto? ¿Ah? ¿Me llamaste? Yo no sé Ay usted Vamos hombre Usted siempre ha preferido Venirte con Neco Sí No voy a ir con vos Siempre preferís Irte con Neco Pues tú sabes Que yo Yo ando a mi moto Y yo me llevo Y yo también Una de las cosas Que es raro Que cargue a alguien también ¿Va? Usted se dan cuenta Y la colocha Me sorprendió Mira yo me molesté Así sinceramente Yo me molesté Porque viene la colocha Y se subió de una vez En la moto de Neco Sí o no Ajá Exacto Y como la Wendy venía Pero si la persona sabe Que ha andado siempre conmigo ¿Por qué viene? Y ahora pide que se la lleven Y como la Wendy Andaba con el Neco Pero ella tal vez Algo quiere decir ¿Pero de qué va a escuchar de mí Si yo no lo sé De nada malo? Para la cara ¿Y por qué está celosa? Deja de llorar Hombre si yo Ay Ay no este Por Dios Y ahorita me dice Dame tu teléfono ¿Para qué? Le dije Voy a verme O sea Pero si el que nada Disculpa Puede disculpa Que te reclamé Sí que llévenme Pero no conmigo Venís Peco locha Ahora que veniste Con el Neco Te vas a ir con el Neco Váyanse ahí Platiquen A ver qué es lo que pasó Y ya después Arreglan sus cosas Para que queden Como amigos Nuevamente O compañeros O cuates O cuates O sea que Yo así no entiendo Los celos de la colocha Vos si entendés Pero te decés El ojo sordo El ojo sordo El oído sordo El ojo sordo Digo yo Mira La colocha Tal vez no lo quiera decir La colocha Váyanse ahí Porque obvio Como voy a venir Es como que yo venga Y voy a tenerle celos Ay Ahí sí que no se puede Ahí sí que no se puede Ahí sí son celos Pues yo no sé Si son celos O reclamos O qué es lo que anda Haciendo la colocha Porque para que Haga así Quítate el sol Véngase para acá Colocha Quítese en el sol Quítese la moto Alinea la moto Neko Tene Agarra aquí Voy a alinear mi moto Alinea tu moto Alinea tu moto Porque viene un carro De atrás Ponela aquí A este lado Adelante ¿Qué tienes? Todavía lo he preguntado ¿Ustedes son algo Para que venga La colocha Y en día Se me cae mal ¿Qué vas? Viniendo conmigo Y anda hablando Por teléfono Hablando Pero colocha O sea Más que todo Está celosa A usted Que aclare eso Y aquí no nos vamos Hasta que no aclare eso ¿Va? Si Si empezó con algo Ahora tiene que terminarlo Con todo Sí pues Porque vos colocha Pero qué es lo que te cayó mal Que dijo Neko O sea Que te lo diga él Colocha Yo no ¿Cómo le Decilo Mira pues Decilo vos Porque vos Es la afectada Neko no lo va a decir Neko no lo va a decir Es como que yo venga atrás Y yo escucho todo Yo no voy a decir Sinceramente Yo no le dije nada malo Porque Neko va a decir una versión Y la colocha otra vez Mejor decimos tu versión Colocha Venite para acá Y después Neko que diga Si es verdad eso Venía diciendo Vení pues colocha Vení Vení Y la seguiste Si o no Yo no sé Que es lo que hablan Ustedes también Porque ahorita Ahorita dicen Ay es que veo Nada que ver Y que no sé qué Pues yo no sé Que le hace Eso pasa Yo siempre le he dicho A la colocha Eso pasa ¿Por qué? Pues la colocha Está llorando Porque hay tanta confianza Ahí va ¿Qué papus ve? ¿Qué papus ve? ¿Qué papus ve? La chiquita Tronco Vamos para allá Veníte ¿Por qué vas para allá? Veníte Vá y andate vos si querés Y seguí hablando por teléfono Porque creo que le cortaste Le llamamos a la persona Si gustas Y lo aclaramos ¿Pero por qué le das Explicaciones a la colocha? ¿Vá vos? O si que O si que O si que ¿Por qué le das Explicaciones a la colocha Específicamente? Le decís Ay si que le llamamos Y que no sé qué Y que no sé qué Si gustas Llamamos Y aclaramos eso ¿Ya? Pues mira Al que haces Es tu vida No es tu vida Ay como que es su vida También es problema tuyo Porque vos estás llorando ¿Por qué venís y me celas? Tiene que ver un porqué Tiene que ver un porqué Obviamente Y pues Así de la nada No puede venir alguien Y reclamarte algo Porque por ejemplo Viene la chiquita Y me reclama algo a mí Yo como que Busqué puchica ¿Vá? ¿A qué onda? ¿A qué onda? Nada que ver Viene la güey Y me reclama algo a mí Yo me río Porque nada que ver Si se me iba a tirar de la moto Y no por eso Me quedó por ahí Si por eso yo Mira pues Al menos De que vos y yo Tengamos una buena comunicación Pues no Pero mira Cuando sos cuate Supuestamente va Una suposición Venga si colocha Wendy tréngasela No vayan si ustedes No vayan si quieren Pero donde ¿Vos hombre? Agárrenla Agárrenla Ustedes mucha La colocha nos sorprende Día con día Como que la colocha Está más fuerte Vos hombre Cuidado Te vas a Chujinear ahí Agárrenla ahí Ustedes Porque Si Por eso te digo Que si Hay cosas Donde pues Este Hay muchas cosas Que a veces Ay no sé Mira Mira Le va a pegar a tu moto Si quieres la sacas Pues si Venga si hombre Deje estar durando Si hemos hecho Lle Ay Dios Venga si la colocha Por favor Venga si colocha Dale Pues si Pues si colocha Vamos vos No se quiere ir Te vas a quedar aquí sola No hombre Ella no se tiene que quedar aquí Y como se va a quedar aquí Obviamente No vamos Es que como Vamos a dejar a la colocha Es que la colocha es loca O sea Para ella dejamos un zapato Y no la colocha Bueno Mejor que deje su caite Yo sé que la colocha Es una jovencita mucha Pero como grupo que somos Ella tiene que entender Que tenemos que irnos todos Va Vito No se me ponga bien Berrinchuda colocha Hombre Mero berrinchuda Usted como va Como va Permitir de que Estén hablando Y voy yo atrás Pero ¿Usted qué es de neco Pues colocha? ¿Y qué tiene? No ¿Usted qué es de neco? Pues si Eso también es una de las preguntas Porque dice Adiós mi vida Pues si Pues si Pues si entonces Mira El neco puede hablar Con quien el quiera Exacto Pero si yo no estoy diciendo Nada malo Ni enamorando a mujeres Pero si estás enamorando Mujeres ¿Qué tiene? Pero yo siento Yo siento que aquí Que la colocha Pues Ahí estamos Ahí estamos